Mire, en Oconor, lamentablemente, debido al ingreso de las empresas petroleras, nosotros tenemos 40 infectados, como ha salido el reporte de ayer, y realmente de lamentar, porque nosotros vamos a exigir fuertemente de que la empresa tome las respectivas medidas de seguridad para los trabajadores, pese a que ya se lo ha pedido clamorosamente junto con el Comité Cívico de Palos Blancos, pero lamentablemente no hemos tenido el apoyo de las autoridades en su momento para que hagan respetar este tema de las medidas de seguridad que tiene que brindar la empresa a la gente que está entrando y que tiene que brindar a la misma población que está viviendo en Palos Blancos. Las instituciones de la provincia Oconor ingresaron en estado de emergencia ante el incremento de casos positivos de coronavirus dentro de las empresas petroleras. La dirigencia exige a las autoridades provinciales, departamentales y nacionales puedan intervenir para aplicar los protocolos de bioseguridad y evitar un contagio masivo del COVID-19 en las comunidades del área rural, tanto de Entre Ríos como de la región autónoma del Chaco. Planteamos nosotros de que las autoridades, con respecto a que sabemos que están llegando los recursos del IDH, se tenga que distribuir equitativamente a todos los cantones para tratar este tema del problema que tenemos del coronavirus. Solamente queremos que esos recursos se inviertan en este problema de la enfermedad del coronavirus. ¿Por qué les digo? Porque allá en la provincia no tenemos la posibilidad de que si nos enfermamos nos podemos tratar con una sala de terapia intensiva o terapia intensiva media, no tenemos respiradores, no tenemos los equipos que necesitamos para salvar nuestras vidas. La dirigencia demanda a las autoridades departamentales y municipales puedan asignar los recursos que devolvió el gobierno del impuesto directo a los hidrocarburos por la ley de incentivos a programas y proyectos para mejorar la salud en los municipios y provincias del departamento. No nos ponen una sala domo donde tengamos la posibilidad también de salvarnos. No sé si hay ciudadanos de primer, segundo nivel o qué es lo que está pasando. Porque allá nosotros no contamos con estos equipos y eso es lo que nosotros pedimos también a las autoridades. Que se nos lleven equipos, que se nos lleven ítems. Imagínense con respecto a los ítems, también está en uno de los puntos principales del voto resolutivo que hemos sacado, de que nosotros no necesitamos en este momento dentistas ni otra especialidad que no sea exclusivamente para atender el tema COVID. Entonces necesitamos más ítems, necesitamos personal médico para que podamos tener también la oportunidad de salvarnos. Gracias. 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 Gracias.